Música El libro es divulgativo, el libro tiene un doble uso, puede ser por un lado desde un público universitario que te quieras formar en nuevas tecnologías, pero también es profesional porque ahora mismo nos encontramos con muchos negocios que quieren incluir, incluir los datos, incluir qué poder hacer con los datos. Música Entiendo que las empresas que quieran gestionar datos deberían tener perfiles formados en gestión de datos, sobre todo por una cuestión de orientación de negocio. Es difícil sobre la marcha tomar decisiones, lo fácil es, tenemos unos objetivos que incluye entonces en una dirección técnica de qué datos quieres, para qué los quieres. Música Sí, vamos, yo creo que es totalmente recomendable que esa última parte del proceso de gestión de datos, de todo lo que hemos conseguido y todo el proceso que hemos trabajado con ellos, culmine haciendo que todo un equipo de trabajo, según el perfil que tenga, pueda entender y pueda tomar decisiones. Así que por parte del negocio tener esa información de por qué no te gusta un presentador o en qué momento te quedas enganchado a una determinada serie, por ejemplo como hace Netflix, hace poco tiempo nos lo estuve explicando y tenemos la información de en qué capítulos nos quedamos enganchados, en qué serie, esa es una información de negocio muy útil. Música De hecho la filosofía de la creación de internet fue subir información, fue poder intercambiar archivos, ahora la petición que se hace es intercambiamos los datos para poder seguir avanzando. Música